Buenos días. Hoy conmemoramos el Día del Orgullo, Día de la Igualdad, la Diversidad, Día para Celebrar, pero también un día en el que se recuerdan a los que no pueden vivirse en libertad y un momento para reivindicar los derechos del colectivo y la igualdad real, tal y como se hizo en el año 1969 durante la revuelta de Stonewall. En España ha sido un viaje de casi 20 años desde el matrimonio igualitario hasta la ley trans, luchando por unos derechos alcanzados y que ahora se ven amenazados y cuestionados. Este es un día en el que no debemos olvidar los insultos y ataques homófobos que creíamos desterrados en nuestra sociedad. Continúan los señalamientos públicos como el sufrido por el actual campeón europeo de natación sincronizada, Denis González, por competir en un deporte considerado de mujeres. El caso se jura a dar la comunión a un matrimonio homosexual. Se niega la discriminación sufrida por el colectivo porque ahora la homofobia ya no es homofobia, sino una opinión. La homofobia ya no es homofobia, es una opinión política. Ahora que parece que reivindicar derechos es adoctrinar. Ahora que darle la voz al colectivo es una imposición. Ahora que no querer quedarse en el armario algunos se lo toman como una falta de respeto. Ahora que el beso de los chicos en televisión es promover una ideología. Yo respeto el colectivo, pero la celebración del orgullo la quiero lejos. Por eso, en este día que hacemos más nuestro que nunca los colores de la libertad, también nos deshacemos del miedo y del que dirán. Porque sé que ser visibles y ruidosos, molestar e incomodar es ahora. Cuando dábamos por supuesto, o algunos lo daban, que se había simplificado lo que ya era simple, amar sin culpa. Cuentren el respeto, que trabaje por la integración, la empatía, que no juzgue y que no considere que hay derechos de primera y de segunda. Que deje de ser el eco de los discursos de odio y que no asuma que solo hay una manera de amar. Porque sabemos que los que miraban con odio hace unos años, ahora nos acompañan en las celebraciones del orgullo. Y los que dicen que el día del orgullo ya no tiene sentido porque está todo hecho, que qué más queríamos, le han dado a esta fecha más sentido y reivindicación que nunca. Queremos manifestar hoy que hoy estamos a celebrar y reivindicar la igualdad y la diversidad. Desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas, como miembros de la Red Estatal de Municipios Orgullosos, estamos trabajando en la eliminación de las discriminaciones LGTBI fóbicas en todos los rincones de nuestro territorio. Y vamos a continuar haciéndolo hasta que la igualdad real y efectiva sea una realidad para todas, todos y todes. Rememorando cada año, como aquel al 28 de junio del 69, queremos manifestar nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex y renovamos nuestras propuestas de actuación. Es por ello que, desde la institución, nos proponemos seguir ampliando las medidas que favorezcan las garantías para una convivencia entre todas, todos y todes, con el respeto a la diversidad como principal medida. Para dar un impulso a la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI+, nos marcamos como próxima meta implantar protocolos y medidas de protección a las trabajadoras y trabajadores municipales, ante la necesidad de unos entornos laborales inclusivos. De este modo, nos proponemos, con una actuación conjunta, avanzar en el reconocimiento legal de derechos y en su generalización en los puestos de trabajo, introduciendo medidas planificadas que avancen en la igualdad y establecer un orgullo que lucha. ...no quede impune, así como una mejor atención a la ciudadanía. De igual manera, en este año que las manifestaciones de todo el territorio en nuestro país reivindican una educación igualitaria y el apoyo a una juventud que pueda vivir en seguridad y diversidad, nos proponemos el reforzar a nuestros colegios e institutos con formación en materia de igualdad y diversidad como mejor herramienta para construir la ley de igualdad de trato y no discriminación, como la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Que las palabras favorecen la agresividad y la violencia contra las personas, perjudicando seriamente la convivencia. Desde este ayuntamiento, en unidad con el resto de municipios orgullosos de la red nacional, no nos quedaremos de brazos cruzados y avanzaremos en algunas medidas y compromisos como son el establecimiento de protocolos antidiscriminatorios que supongan un freno a la LGTBI-fobia y un aliciente a la igualdad y no discriminación en los espacios públicos de nuestro territorio. El desarrollo de campañas de formación y sensibilización de los trabajadores municipales y a los jóvenes contra la LGTBI-fobia. La inclusión y las actuaciones formativas de módulos transversales para la igualdad. Protocolos de acompañamiento para las personas trans. Incluir, apoyar la cultura como mejor herramienta para lograr la igualdad y la diversidad. Reclamar a las administraciones superiores la colaboración con este ayuntamiento solicitando un pacto regional y de Estado contra la LGTBI-fobia. ¡Viva el orgullo! Gracias.